Bueno, decíamos que Sergio Massa tomará juramento mañana miércoles, ya vamos a hablar de esta noticia, hay una cobertura exclusiva de un equipo periodístico liderado por Marcelo Rubiolo que está en Buenos Aires, pero los nombres, esas danzas de nombres, de quienes van a formar ese segundo gran gabinete que tendrá la Nación, tiene que ver justamente con quienes acompañarán a Sergio Massa. Así es, y estamos hablando de una de las chaqueñas, Katia Blanc, y por eso vamos a ingresar a wdiario22.ar para informarnos acerca de este nuevo cargo que tendrá la actual concejal de Resistencia. En las últimas horas se conoció que la chaqueña formará parte del gabinete que organizó Sergio Massa, en ese marco fue la propia Blanc quien aceptó y comunicó vía Twitter la noticia. En Twitter la chaqueña confirmó su compromiso ante el llamado de Massa, gracias, decía arroba Sergio Massa, por convocarme a formar parte del equipo y por confiar en esta chaqueña. Sin duda haré todo lo que esté a mi alcance para estar a la altura en estos cambios que necesita nuestro país. Asimismo remarcó la posibilidad de que alguien del interior del país representa al Chaco. En su post también agradeció al colectivo de mujeres que la apoyan para crear una Argentina más justa, equitativa y federal. En otra parte dice, gracias colectivo de mujeres que me sostienen el corazón, había un emoji, vamos por una Argentina más justa y equitativa, Malena Massa, Marcela Dorriu, Mika Ferrarón y Jimena López. Los agradecimientos que se pudo ver en las redes sociales eligieron Twitter para hacer oficial justamente la convocatoria por parte de lo que será este nuevo gabinete de Sergio Massa en la que estará esta chaqueña hasta hoy concejal del municipio, Katia Blanca.